Bueno, tengo guerra de nuevo Voy a morir Recuérdame, Neko Como una persona extremadamente sexy Ah, vale, no Tanto pega el bicho ese Hombre, tú Que venga, que venga No tengo miedo a la muerte ¿Ves? No tenía miedo a la muerte Ah, bueno, está ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo que tienen que ver mis ojos ¡Qué barba!